Una que va a confesarse y le dice, padre, me acuso que cuando lo vea usted aquí en la iglesia o lo veo por la calle, me pongo cachonda perdida. ¿Usted cree que me salvaré? Dice el cura, te vas a salvar porque tengo misa a las ocho, que si no te ibas a enterar.